ok chicos estamos probando el día de hoy el nuevo cambio para la ciguita en el hospital de sagrado corazón recuerden que ya estamos en la nueva temporada y el cambio para la ciguita ahorita es que tiene un 25% de velocidad adicional cuando pasas de caminar o estás agachada de caminar a correr ok así que muchísimo cuidado porque es una habilidad muy interesante ok no es un gran cambio que digamos pero bueno ok está bastante bien eso sí la han reducido en un 7% su velocidad de descodificación antes era un 30% ahora es un 23% así que pues bueno no me gusta mucho eso de ahí no sé si me quedo aquí o que me voy para otro lado creo que ya me quedo aquí ya se va a desbloquear la máquina entonces el novelista va al 42 pues bueno aquí viene la otra la nubis a ver si me voy por allá así se activa la habilidad es básicamente hacer eso de ahí a ver si se activa la cosa eh o no me dio el gato jajaja has fallado el gato jajaja aunque ese gato te va a costar la partida ese gato jajaja te va a costar la partida jajaja ese gato jajaja te va a costar la partida jajaja la final al gato jajaja no blinqueo ah no no blinqueo no blinqueo mentira 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 no hay blink no hay blink no hay blink no existe eso no hay que pasar ahora si blinqueo eh Caminamos y activamos la velocidad, tiene para tapar ventanas, eso de cambiar entre caminar y buenísima ahí, forward, buenísima ahí bro, buenísima ahí pero voy a brincar porque tiene el gato por esta zona, no ya, que era bromis bro, ya no hay gato ya, ya no hay gatito ya se va a hacer, en fin es hacer eso de ahí, si te agachas, si te agachas ok, para levantarte es incómodo ok, mejor es escoger caminar y luego corres ok, activas y desactivas y ya está, así de simple tiene mucho chiste y así agarras tu buffo de velocidad que está bastante, oh wow, lo cual el nuevo cambio del novelista es un poquito como que situacional sabes muy loco, tengo un mal sabor en la garganta, que pasa aquí bro, uh me fastidia loco la garganta el nuevo cambio del novelista es un poquito situacional, ya era un video más aparte de eso ya en otro video aparte no, ni modo que va a ser en este de aquí pero es un cambio que a ver, a mí en lo personal no me ha gustado para nada ok, no me ha gustado para nada incluso lo siento como un nerf en lugar de un cambio, ajuste o un buffo pero a lo mejor igual me equivoco sabes, a lo mejor yo aquí estoy diciendo que no, que es una caca y luego viene un chino desgraciado, aquí hacerse el quitoo insano, las jugadas insanas con el novelista sabes, aquí utilizando siempre el stand de palettes, ya me imagino ya sabes, siempre hay un chino que te calla la boca pero bueno, menos por ahora por mi primera impresión y por lo que he probado en directo y demás en stream, no, a ver situacional ok, tiene lo suyo, funciona bien como lo suyo pero no, es un poquito situacional sabes es muy situacional muchachos que le pegue a alguien, a ver creo que está esperando que se le cargue el teleport está esperando que se le cargue el teleport me mirando siempre en la parte de arribita yo nunca miro, yo nunca miro el fondo ok, generalmente hay gente que mira el fondo yo miro siempre la parte de arriba ok, en sus nombres, en sus imágenes en sus avatars, ahí veo siempre, y apenas veo que salga el surbi derribado está buenísimo bro, el buffo este de velocidad está buenísimo bro a ver, no es un gran cambio que digamos pero está bien ok, está aceptable está aceptable, creo que incluso le hizo el cambio pero no le cayó el stone por cierto, cuando él mete el cambio gana velocidad, así que pues bueno, bien utilizado con mucho eso de ahí este bro mi pana novelist No, ya cae aquí Oh Andamos de prueba, ¿sabes la lag? ¿Qué pasa aquí? Nah, ya cae Ya, ya Ok, pues partido muchachos En el mapita de Sacrejera Hospital Con las Yeguinis, vamos a ver que tal Uy, tocó contra un Fools, uy bro, aprieta las nalgas Master, aprieta las nalgas Apreta las nalgas, bro, aprieta las nalguinis Bueno, se va para allá, eh Ya saben quién es, eh, o sea, no las puedo ver de sorpresa, eh Aquí no hay sorpresas, eh Aquí sorpresitas no hay, eh Bueno, para mí sí, porque Me puede caer en nada, eh Wow Complicado, eh, rejatar contra Contra ese bicho Muy complicado, eh Corre psicologuita No te pongas a quitar por ahí Maldita sea psicóloga Help me Help me Dice en la pared Wow, como suena, bro Vaya locura, eh ¿Va a venir por aquí, o qué? Avisan, Din, eh Avisan, Din, eh Avisan, Din, de que la puerta Está abierta, Din Está abierta, Din Uy, este cambio de aquí debería ser instantáneo, eh No puede ser, bro Que me pongan aquí el cambio cada 20.000 horas, eh Esto de aquí, de De caminar y correr Je Quise hacer el cambio al toque Y no pude, eh Me voy por esta zona, muchachos Si tuvieras de maquesona Pues mi Ese no me ha visto, eh Si yo no lo veo, él no me vea Jeje Tiene detención, bro En 17 segundos, eh Métale cambio, bro Métale cambio Uuuu Pégame, pégame Vámonos Oh, let's gooo Wow Buenísimo, yo gruda tan guiada Iiii Ok, partida, muchachos Con el full gold Vamos a ver qué tal Vamos a lanzar esto de aquí Así Vamos a irnos para allá Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emil? ¿Todo bien, o qué? Uh, les sabe, eh Se le quitaron las ganas de ir por ahí Jejeje ¿Qué ha pasado, bro? Que tranque Podía seguir yendo por ahí ¿Por qué te ha regresado? Ahí está, ya te alcanza ya Estoy cerquita de ti, eh Pum Y para el solito, eh Este se viene para la silla de aquí Yo lo estoy dominando, ya Estoy haciendo las, las dominaciones, eh Esa en realidad es así, eh En realidad es lanzar tu pico, eh En realidad es mejor lanzar el pico y ya estoy Que no hacerlo Pobre acórbata, bro Se ha asustado y todo, eh No sé, tú Yo creo que se ha asustado y todo, eh No sé, no le cayó, eh No sé, ya no se pegan las estructuras, eh Este me quiere lanzar el imán, eh Cuidado Este paciente ya está en el suelo, creo, eh O no Aquí de ahora me he impulsado, soy tonto, eh Siempre se me olvida que me puedo impulsar al atarsán, eh Sí, acá es verdad, sí, acá ya ya Había pensado que no, eh Brutal, bro Me encanta como se juega ahora el fulls, golego O sea, esta... Una locura, eh Ya le estoy dominando, ya Antes como que le manqueaba más, no No le pensaba tanto que digamos, eh Ese sí le cayó, eh Es muy conveniente curarse con él, o sea, que tienes que hacer lejísimos Porque su rango de alcance de su pico es... Es gigantesco, eh Aquí metemos cargado, ok El cargado hace daño, ok Hay que alejarse de él No importa, igual que choque con la estructura es más que suficiente Guau Pensé que lo había derribado, eh Pensé que te iba a derribar, bro Aquí puedo utilizar el blink, pero no quiero Me lo voy a guardar, ok Porque yo lo, eh Esto de aquí es así, mira, 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 mira esto de aquí, mira esto de aquí Pum Una locura, una locura y chon Se asustan cuando ven la piedra, eh Piensan, se ponen a, se ponen a maquinear y se asustan, eh Ese está por acá, eh O sea, el Lucas lo estoy viendo por aquí, eh No sé dónde lo he mandado, eh Je Ah, bueno Espera, de que por aquí viene el otro, lo rescata, creo, eh Lo rescató, bro No le cayó Tienes que tener mucho cuidado de no lanzar el pico muy Muy, este... De no regresarlo muy antes, ok Porque si lo regresas muy antes No termina de chocar y... No se activa la habilidad, ok Epa, lo vi, eh Ahora sí me quise gastar mi habilidad, eh Espera que por aquí venía el prospector, creo, o qué No me acerqué porque me iba a stunir, eh Uy, si era para llegar hasta allá, eh Ya tienen la máquina premedia, creo La van a acabar, mejor dicho A ver si llegamos en nada aquí ¿Tú qué? ¿Tú cómo estás, bro? ¿Tú cómo estás, bro? ¿Qué tal cómo le trata la vida? Nadie se daña, ¿ya ves? No sé qué pasa ahí, bro ¿Por qué no le hace el daño? Es otra estación de la máquina, eh No sé por qué no le hace el daño, eh, al final Hay veces que sí, hay veces que no Ya ves, mira, ahí lo que hice fue regresarlo muy temprano ¿Ahora qué pasó? Que tengo agotamiento No le hice daño y me lo gasté de estúpido, la habilidad Eso es lo que ha pasado en realidad Eso es lo que ha sucedido aquí Se dan cuenta, no regresar el pico muy temprano Lo regresas muy temprano Esta es feo O sea, al final te lo has gastado por nada, ¿sabes? Y... Eso es lo que no tiene que hacer Tiene que esperar Lanzar el pico, que cargue bien, o que cargue bonito Y que se escuche el ruido de que realmente ha pegado Una vez que lo escuches, ya regrésalo nomás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!